Música Telecaribe 360, César Los portales Vallenato han sido un pilar fundamental para el folclore en cuanto a la difusión de este bonito género para que todas las personas de una u otra forma estén al día y enterados de todas las noticias y actualidades de sus artistas. Bueno, hay varias razones por las que internet fue una buena alternativa para los artistas. Una de ellas, por ejemplo, es que ya la información no hay que esperar a que la entreguen los medios de comunicación tradicionales como prensa, que tienes que esperar al día siguiente a que se imprima el periódico o a que den tu programa favorito de farándula y entretenimiento al final del noticiero, sino internet. Tú abres tu celular, tu aplicación favorita y vas a ver la información de una. La gente pues con el boom de las redes sociales, con el boom de internet, quería inmediateza a la hora de informarse y eso fue lo que sucedió. Empezó a encontrar una alternativa en internet para poder encontrar más rápido la información. Otro punto a favor que tienen las marcas de internet y en este caso Blog Vainato es que empezó a quitarle ciertos filtros a la comunicación entre el artista y el público. Porque sucedía que muchas veces en los medios tradicionales había unas personas que dominaban ciertos medios y a su gusto, digámoslo así, decían quién podía sonar, quién no, de quién se podía hablar y de quién no. En internet se dio una mayor libertad. Digamos que el artista joven empezó a encontrar una ventana para mostrarse y decir, hey, yo también existo y quiero estar ahí participando allí. Uno lo tiene como un hobby y uno que otro artista que reconocen el trabajo y buscan la manera de ayudar a que el portal siga creciendo. Lo abrí el 25 de abril del año 2008 y en el 26 de abril ya era un éxito, sin nadie conocerlo. Es decir, la gente estaba sedienta y con ganas de encontrar este tipo de medios para informarse. En realidad no es competencia como tal porque existen más de 50 portales y lo importante es que se siga difundiendo nuestra música y nuestro folclor y que la unión es importante en el género vallenato para que siga fortaleciéndose e internacionalizándose como tal. En la actualidad, sumando Instagram, Facebook, Twitter y las redes sociales de la marca Blog Vallenato, hay aproximadamente unos 700 mil seguidores y en el tema del .com, de la página web como tal, aproximadamente anual se reciben entre 2 y 5 millones de visitas únicas al año. Yo le dedico a la capital vallenata alrededor de 3 horas diarias y siempre estoy pendiente de ella. La idea es estar conectado y poder interactuar con los seguidores de la página. Hay artistas que han logrado surgir de redes sociales fuertemente, que uno dice, uy, no ha sonado en radio, pero en internet tiene miles de reproducciones y ya tiene muchos seguidores. Telecaribe 360 Cesar